¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, pues no he pensado hacer vídeo esta semana porque como veis estoy un poquito ronco porque cogí frío el otro día trabajando con la lluvia y demás y ya veis me ha cogido la garganta y nada pero bueno se me ha ocurrido un vídeo a raíz de que también un suscriptor me preguntó por un elemento que es importante en nuestra salida que sería el silbato y me preguntó que el silbato se compraba y claro visto lo visto como estoy con la garganta y que en una situación de supervivencia con el frío y demás se te puede coger la garganta te vas a poner a chillar si te pasa cualquier cosa pidiendo socorro pero es mejor con un silbato ¿no? y yo le recomendé a ver que tengo por aquí uno si soy capaz de sacarlo lo llevo aquí en la en la banger que tenéis revisión en el canal de lo que llevo que también me dijeron que me tiene un silbato y también lo hice y es un silbato de hecho como he dicho en el título del vídeo dos euros te pueden salvar la vida y no solo en el campo no en el monte y en la ciudad a pesar de cualquier cosa porque llevas tu silbatito y lo llevas ¿no? y un silbato de hecho te vale un euro, dos euros, tres euros, cojo mucho y pega un silbatito y ya está, código morse ¿no? el SOS pues es que estos silbatos polifónicos no que te da más potencia no solamente esos de de bolita toda la vida también te puede valer lo compran el chino me gustan estos porque esos naranjas no lo pierdes estos son los que se usan en los chalecos salvavidas y creo que son bastante útiles bastante potentes llevan su clip a llevarlo enganchadito en cualquier lado del sistema MOLES en el bolsillo y llevar su cuerdecita también para llevarlo enganchado lo que tú quieras y nada más, es un vídeo cortito yo creo que esto, voy con la mascarilla aquí puesta, voy para la calle, voy para un paseito aquí por mi Málaga estoy ahora mismo cerca del Carpenas y nada más, yo creo que son, es un elemento indispensable, te puede salvar la vida y llevarlo, le podéis apuntar por aquí atrás el código morse ¿no? si no lo conocéis, el SOS para no olvidarlo hay gente que puede dar tres rayitas, un puntito, tres rayitas, no, y al revés, tres puntitos, tres rayitas, tres puntitos y ya está, yo creo que, vídeo cortito que tampoco quiero forzar mucho la garganta que ya veis que voy tocado y nada más compañeros y compañeras, nos vemos ¿ snowpacké? Housepensa